Durante la guerra los relojes han dejado de funcionar y nuestros titanes están siendo derrotados Así es, pero no debemos perder la esperanza Pues un ejército subterráneo y el titán más gigante han venido para ayudarnos Pues prepárate para conocer lo mejor del esquiviriverso El multiverso esquiviri de Doom Studio está repleto de tecnología y mucho caos Pero empecemos con estas épicas esculturas Creadas por nuestros grandes escultores Jorge y Polar Pues las primeras de estas serán los hombres taladro Pues estas nuevas tropas han venido para ayudar al ejército de relojes a defender la invasión maloliente ¡Oh sí! ¡Me encantan cuando aparecen nuevos personajes con poderosas e innovadoras habilidades! ¡Pero hola a todos! ¡Yo soy Winnie, el gato titán bocina! Y si recordamos en este universo el titán cámara se vería infectado por los inodoros Además de que el ejército de los relojes empezaría a perder la batalla Ya que los inodoros lograron contrarrestar sus poderes con la tecnología de los imanes Por lo que todo parece estar perdido ¡Ay! Espera Winnie ¿Has escuchado eso? Así es Pues toda la tierra temblaría en el campo de batalla Mientras un nuevo y poderoso ejército se acercaba Pues desde lo más profundo de la tierra Emergería el ejército taladro Los cuales son una tropa especialista en combate Pues su particularidad es desplazarse por debajo de la tierra Permitiendo es así crear ataques sorpresa Pero también investigar territorio enemigo ¡Oh! ¡Eso si no me lo esperaba! ¡Este ejército es genial! ¡Jejeje! Pero estos son seres con cuerpo humanoide Que tienen brazos y piernas Además de una camisa elegante amarilla Pero lo que los hace especiales es que cuentan con una cabeza de taladro muy poderosa Que les permite crear túneles subterráneos y también destrozar enemigos ¡Vaya! Me pregunto cómo hacen para que sus trajes permanezcan limpios ¡Jejeje! Pues sin embargo su movilidad no es lo único impresionante Pues estos hombres taladro también poseen poderosas armas Que les permiten disparar clavos a grandes velocidades Logrando así derribar incluso a los más grandes y voladores inodoros Aunque gracias a su cuerpo humanoide También pueden ser poco resistentes Pero definitivamente no están solos Pues cuando los enemigos son mucho más poderosos y enormes Tienen una última herramienta La cual les puede ayudar Pues utilizando un extraño taladro en el piso Crearían vibraciones Capaces de llamar a un poderoso aliado El cual estamos a punto de conocer ¡Vará! ¡Nmea! ¡Arre! ¡Arre! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Al fin tengo mi propio peluche! ¡Sí! ¡Oh no! ¡Esperen! ¿Qué es eso? ¡Así es, Winnie! Pues ahora pueden visitar plastiversooficial.com para poder tener finalmente las esculturas del canal. ¡Wow! ¡Así es! ¡Pero me voy a apurar a tenerlas! ¡Ya que son limitadas! ¡Lo bueno es que ya tengo mi peluche! ¡Sí! Pues les dejamos el link en la descripción y en el comentario fijado. ¡Pero continuemos! ¡El suelo retumba! ¡Y se empieza a escuchar cómo la tierra se abre! ¡Pues ha llegado la mayor expresión de poder del ejército taladro! ¡Así es! ¡Prepárense! ¡Pues es momento de crear al gran titán taladro! ¡Wow! ¡Eso sí que es potencia! ¡Pero antes recuerden dejar su épico like y suscribirse para apoyar a los taladros a ganar la batalla! ¡Comentando la palabra taladro con un emoji de un gato y un taladro! ¡Así es! ¡Pero ten cuidado, Winnie! ¡Pues no querrás caer en una de sus enormes grietas! ¡Pues una vez que los hombres taladros han utilizado su herramienta para llamarlo! ¡Pero podremos notar cómo la tierra se estremece! ¡Ya que este titán llegaría arrasando con todo! ¡Sólo para hacer una épica entrada! ¡Saliendo de la tierra! ¡Y acabando con todos los escribiris de la zona! ¡Pues con sus enormes ladros! ¡No hay ningún metal que se le resista! ¡Esto es increíble, Plasti! ¡Pues este titán cuenta con un gran taladro en cada brazo! ¡Pero además un taladro gigantesco como cara! ¡Y en su pecho se puede observar un gran núcleo lleno de engranajes! ¡Que le dan la fuerza demoledora a sus armas! ¡Todo cubierto por una gran armadura amarillenta que es bastante resistente! ¡Y es que si crees que este titán ataca solo taladrando a sus enemigos, estás equivocado! ¡Pues su destreza en el combate lo ayuda a analizar la zona y aprovechar de sus habilidades! ¡Acábalos, titán! ¡Eh, claro que sí! ¡Ella que utilizando su demoledora fuerza en el suelo, es capaz de derribar edificios enteros sobre los enemigos! Además de hacer que la tierra misma se desplome, para que cualquier enemigo quede atrapado a sus pies! ¡Sin mencionar que cuenta con una increíble velocidad a la hora de moverse bajo la tierra! ¡Logrando así atrapar a los enemigos con un poderoso ataque sorpresa! ¡Que viene desde el suelo! ¡Pero la cosa no acaba aquí! Pues además de esto, sus manos pueden estirarse gracias a que están conectadas con resistentes cadenas, por lo que ningún enemigo puede escaparse de él! Sin embargo, el titán que ha maninfectado ha logrado dañar su núcleo, así que quizá necesite algo de reparación, pero estoy seguro que lo volveremos a ver muy pronto emergiendo desde las profundidades. El multiverso está enloqueciendo cada vez más, pues las guerras entre los titanes e inodoros no se dan únicamente en nuestro universo, sino que existe uno totalmente diferente, en donde se lleva a cabo una guerra mucho más peligrosa. Es por eso que ahora crearemos a uno de los titanes más increíbles que podremos ver, pues el Tri-Titan ha llegado. ¡Espera! Ese nombre tiene que tener un significado, ¿verdad? ¡Oh, oh! ¡Ya sé! Pues este titán es la combinación de los titanes más poderosos, ¡es decir, tiene partes del titán bocina, televisor y cámara! ¡Esto sí que es poderoso e increíble, eh! Sin embargo, hay algo muy oscuro que debemos saber de esta poderosa unidad, pues en este universo no solo hay un titán por cada ejército, sino que existen varios titanes, televisores y cámaras, pero su poder ha sido sobrepasado por el G-Man, ya que este ha descubierto una energía volcánica que lo hace ser indestructible, ¡incluso se ha convertido a él mismo en un titán! ¡Aaaay! ¡Así es! Pues al dañar a uno de los titanes, cámara, dos titanes de visor se han llevado a este titán al laboratorio, en donde los ejércitos Kama y de visor han estado investigando acerca de un extraño mineral sobrenatural, que han encontrado por debajo de la tierra, el cual al parecer es muy resistente y brinda capacidades realmente increíbles, pero con el constante peligro de ser muy inestable, ya que vuelve a su portador en un mente oscuro, que puede perder el control en cualquier momento. Sin embargo, se deben tomar riesgos para ganar una guerra, es por esto que los mejores científicos han combinado a los tres titanes en conjunto con este mineral, para crear al conocido Trititán, el cual es una poderosa criatura que cuenta con cámaras, bocinas y una enorme pantalla, pero lo más particular es que su cuerpo parece estar rodeado de un líquido morado, que lo hace ver perturbador debido al mineral, además de que ya no tiene manos normales, sino que posee unas extrañas y muy monstruosas garras, creo que no me siento del todo seguro. Pues este increíble titán utiliza sus cámaras para disparar poderosos rayos, además de su pantalla y bocinas para evitar y aturdir a sus enemigos, pero lo más impresionante es su monstruosa fuerza, que sin duda alguna podría ayudar a ganar al ejército de las cámaras, pero no debemos confiarnos, pues esta criatura es colosal, ya que es tres veces más grande que un titán normal, y puede llegar a perder el control en cualquier momento, atacando incluso a sus aliados. ¡Wow! ¡El día de hoy hemos conocido tropas realmente poderosas! Así que recuerda dejar tu épico like y suscribirte para apoyarnos, en nuestra lucha contra los malolientes inodoros. Y no olvides comentar cuál ha sido tu escultura favorita, pero mientras el tri titán aún está de nuestro lado, solo te queda continuar creando en tu nueva habilidad.